Chaca de la jeringosa, chapacaparetera Hola chicos, volvemos a las clases y es por ello que queremos que sepan algunos detalles a tener en cuenta Hola chicos, esta es la primera entrada por la calle San Lorenzo, las puertas vidriadas, los esperamos Esta sería la segunda entrada por la calle Perito Moreno Buenas, esta es la tercera entrada por la peatonal, así que saludos Las señas nos van a indicar en los próximos días por qué puerta vamos a entrar y en qué horario Pero ahora vamos a ver al profe Julián que nos va a indicar cómo va a ser el ingreso a la escuela Nos toman temperatura Anotan nuestros datos Nos rocian con alcohol nuestras manitos y la mochila Cuando entramos a la escuela, antes de ingresar al aula, cada uno se va a parar en un corazón Una vez que ingresamos al aula, tenemos que sentarnos en el banco que tiene los circulitos amarillitos El que no tiene círculo amarillito, como acá, no me tengo que sentar, ¿sí? En este, donde está el agujero El día 3 de marzo y comenzamos a venir a algún grupito a la escuela A estar atentos, qué día me toca Pero los esperamos ¿Cómo les va? Seguramente ansiosas como nosotros por empezar este ciclo lectivo Así que, con toda la mejor onda, nos estamos preparando lo mejor posible para poder recibirnos ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!